Esta semana el programa hoy día dedicaba parte de su tiempo a cada una de sus conductoras y conductores con el fin de conocer un poco más de sus vidas, alegrías y sus momentos menos bonitos. Este jueves le tocó el turno a Adamari López, quien como siempre se abrió en canal para hablar de su situación dolorosa, cómo fue su ingreso hospitalario y también su separación de Tony Costa. Sin entrar en demasiado detalle, sí especificó que tanto él como ella saben la razón de su separación, un patrón que se venía repitiendo en la relación que ella decidió no tolerar más. Coincidencia o no, poco después de estas declaraciones, Evelyn Beltrán publicaba un misterioso mensaje en sus historias de Instagram, que para muchos se trata de una indirecta muy directa a la también actriz. La novia de Tony Costa no le puso destinatario, pero el escrito es contundente. En esta ocasión no se trata de un mensaje perteneciente a otro autor o alguna página de motivación, sino que son sus propias palabras. Hay gente que debería aprender a pasar la página, vive y deja vivir. Lee la frase. Si bien es cierto que pudo ser algo general sin destinatario concreto, la coincidencia del momento en que fue publicado da que pensar. A pesar de la entrevista, Tony no ha hecho referencia a este momento. Por el contrario, Adamari compartió en su cuenta de Facebook un video donde muestran cómo lucen sus nuevas persianas eléctricas para la casa. Una remodelación que asegura le vino del padre de su hija. Tony fue el que me lo recomendó. Tony, gracias a ti también, expresó la presentadora. Gracias. 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 Gracias.